Vamos a hacer lo que llamaríamos la prueba extrema de baile con penetrados. Este artefacto que veáis aquí y que no tiene sentido en este momento, os lo voy a probar para que veáis lo que vamos a hacer. Os tenéis que colocar aquí y entonces nuestro realizador va a cortaros los pies y os va a poner a cada uno los pies del otro. La sensación, si solamente estuviese uno, sería esta. Aquí estarían los pies y aquí las manos. Es importante que cuando hagáis los bailes que os van a poner, no bajéis las manos porque se ve el truco. Sin bajar las manos, la parte de abajo es de uno, la parte de arriba es de otro y a bailar. Vamos a ver qué tal os queda porque vas a quedar muy guapo con falda y con minifalda, me acabo de dar cuenta en este momento. Vas a poder hacer pipí de pie, verás qué gozada es eso. Manos arriba, cambio mágico y mira. ¡Vale, música, salsa! ¡Va una vuelta, una vuelta! ¡Vamos, mira, mira! ¡Va, mira, mira! ¡Va, vengo, vengo! ¡Vale! Eso no se me da ni bien, eh. ¡Vale, bien! Coge la manzana, te la comes. Esos brazos, Virginia. Ahí está. ¡Cuidado, cuidado! ¡Que le estás tocando! ¡Que le estás tocando! Hay una mano de manos ahí, está. ¡Bueno, bueno! ¡Un twist, un twist! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Muy bien con Menelao! ¡Qué tontería!